Estamos con Marcelo Bersa para Ferro Web, en la previa de lo que va a ser el partido Quilmes-Ferro el próximo lunes. Bueno, Marcelo, pregunta obligada, te tengo que preguntar cómo tomó el plantel la salida de Mario Gómez repentina para todos. No, creo que algo inesperado, creo que de todos, porque si bien venimos haciendo bien las cosas, la verdad no entendemos todavía por qué se ha ido y bueno, el plantel ha sentido el golpe, pero bueno, este es un golpe donde somos todos hombres, donde podemos salir adelante, sabemos que tenemos un partido durísimo y bueno, tenemos la posibilidad de estar el lunes y sabemos que va a ser un partido muy trabado donde necesitamos sí o sí los puntos. No quiero inmiscuirme en la intimidad del plantel, o sea, me lo podés contar o no, pero Gómez, les comentó a ustedes las razones por las cuales se iba de Ferro o bueno, queda en la intimidad del plantel. Quedó por parte de Mario una parte que por ahí no se entendió, igual que lo dirigente, es algo entre sí, que nosotros por ahí tratamos de estar al margen de eso, los problemas que hayan tenido entre sí no tiene que comprometer a nosotros, por ahí si había corto circuito entre ellos no lo sabemos, porque por ahí dice Mario una cosa y después los dirigentes dicen otra y entonces nosotros por ahí tenemos que tratar de estar al margen de eso porque hoy por hoy nosotros los jugadores somos empleados del club y nos vemos al club en este momento y bueno, tratar de no meternos mucho y sí mejorar lo que veníamos haciendo con Mario, Hablando de mejorar lo que venían haciendo, inevitablemente tenemos que hablar del último partido que fue bastante malo para Ferro, especialmente el segundo tiempo, ¿qué es lo que ha apuntado Marcelo Grozzi para cambiar y para enfrentar a Quilmes? ¿Cómo ves este partido? Porque se está jugando frente a un rival que seguramente tendría muchas chances de ascender. Sí, nosotros sabemos que el partido pasado no tuvimos la pelota, estábamos acostumbrados a tener la pelota todo el partido, donde no dejábamos crecer al rival y bueno, lamentablemente el rival también a veces juega, ellos necesitaban ganar, necesitaban llevarse algo de acá de Ferro, donde no corrolaron bien, donde nosotros no tuvimos la pelota, no tuvimos el juego que últimamente venimos teniendo de local y creo que este partido Marcelo ha hecho en café que tenemos que tener la pelota, sacar la pelota a Quilmes donde tiene buenos jugadores, buen pie y no caer en el último partido de local, que por ahí también sabemos que la realidad nuestra es que nos está costando mucho de visitantes, eso lo sabemos, tenemos que mejorar eso y bueno, va a ser un partido, como te decía recién, va a ser un partido muy duro donde Quilmes también necesita y nosotros tenemos que aprovechar la necesidad de ellos, de que van a salir a buscar el partido, donde nosotros tenemos que tratar de estar bien juntitos, donde nacemos fuerte y bueno, salir de contragolpe con, en este caso con el Torito Acuña y después con Jorge por derecha, donde nos vamos a flotar afuera a ellos dos para que traten de lanzar a Osvaldo y al Pupi ahí adelante, ¿no? Bueno, te deseamos mucho éxito y bueno, ojalá que el partido frente a Quilmes sea la forma de arrancar un nuevo proceso positivo para el club. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.